Que las fiestas cubran todas las necesidades de los vecinos, que lleguen a todos los públicos y en ese sentido hemos hecho algunos cambios, lógicamente. Uno de ellos ha sido trasladar el supermarchón al recinto ferial debido a las quejas que había de los vecinos de la zona centro de Leganés y de la asociación de vecinos del barrio centro de Leganés. Se va a trasladar al recinto ferial porque es una zona más amplia, con menos población cercana, manteniendo el espíritu original del supermarchón, es decir, una fiesta al aire libre, de acceso libre y gratuito y donde cada uno puede llevar lo que estime apropiado. ¿El hecho de trasladar al supermarchón supone modificar el dispositivo de seguridad o es el mismo? El mismo. Lo único que cambia es de ubicación. El evento es el mismo, con el mismo formato, con los mismos promotores, prácticamente los mismos horarios. Lo único que cambiamos es de ubicación. Y el cambio de ubicación viene derivado de los problemas de quejas de los vecinos, ruidos y suciedad. Hay que recordar que el supermarchón atrae a miles de personas y el entorno de la Plaza Mayor es un entorno en el que vive población muy mayor, vecinos muy mayores, que se sienten muy molestos por los horarios del supermarchón y la suciedad que genera la congregación de tantas miles de personas. Entonces, hemos buscado un espacio en el que nos es más fácil acometer esa limpieza porque ya está planificada dentro de lo que es la organización municipal. Tres días. Nosotros planteamos la cubierta porque es un recinto también cerrado, donde puede ser interesante realizar ese espectáculo. Inicialmente pensamos en cobrar dos euros por garantizar la limpieza, por afrontar la limpieza de la Plaza de Toros. Hay que recordar que a la mañana siguiente, a las 7, habría encierros. Es decir, tiene que ser una limpieza en horario nocturno, justo a terminar el supermarchón. Los precios son mucho más caros y lo de los dos euros se pensó por sufragar los gastos de limpieza. Como hemos decidido sacarlo de la plaza e irnos al recinto ferial, ya no hay costos añadidos porque el servicio de limpieza es el mismo del recinto ferial. Los jóvenes, las personas que asistían a supermarchón, lo que estaban en contra es de que se desvirtuase la fiesta a la que tenían la intención de asistir. En ese sentido, pensamos que no se desvirtúa porque no se cobra nada, sigue siendo gratis y cada uno puede llevar bebidas y lo estima oportuno y nadie se va a impedir. Entonces, en ese sentido, yo creo que no hay ningún tipo de problema. Y los organizadores también de supermarchón, la empresa promotora, también entienden que el cambio era necesario porque les hemos enseñado la carta que nos envió la situación de vecinos y ellos son conscientes, porque algunos de ellos viven aquí en Leganés, son conscientes de las quejas que suscitan en este barrio. Porque, como decía antes, es un barrio donde hay mucha gente mayor viviendo y donde les asumen que estamos en fiestas y que tiene que haber un uso de las grandes plazas festivo, pero la concentración tan grande que se produce en supermarchón le genera muchos problemas de convivencia. Entonces, por eso ellos entienden perfectamente que no vayamos al recinto ferial. ¡Gracias!